Oh, 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 baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Las cosas que no se van a hacer Es imposible de atrás en las horas Caminando conmigo a su sueño Tú serás un poco cliente ¿Por qué no te atreves y nos amos ahora? No te pongas vida Estás como a dudas Yo solo la miré, me buscó, me pegué en la albita y bailemos La noche está para un regato lento Y eso es que no se baila, no se queda